Música Nos llama a vivir unidos en esta fiesta del oratorio Con Jesús y con María sentimos mucha, mucha alegría Los juegos y las canciones van agrandando nuestra amistad Si andamos un poco tristes, o somos medio bandidos Sabemos que con cariño, con vos conmigo hasta la calle nos va a buscar Querimos porque Don Bosco es un padre bueno y nos quiere a todos Nos llama a vivir unidos en esta fiesta del oratorio Con Jesús y con María sentimos mucha, mucha alegría Los juegos y las canciones van agrandando nuestra amistad Sabemos que nuestro padre, Don Bosco, siempre sonriente Nos mira desde su cielo Y hace cien años que cada día nos quiere más El vivo porque Don Bosco es un padre bueno y nos quiere a todos Nos llama a vivir unidos en esta fiesta del oratorio Con Jesús y con María sentimos mucha, mucha alegría Los juegos y las canciones van agrandando nuestra amistad Los juegos y las canciones van agrandando nuestra amistad Qures forgotos en esta fiesta del oratorio Los jugadores y las canciones van agrandando nuestra amistad Nos człone fuels con María sentimos mucha, mucha alegría Los juegos y las canciones roses han agrandando nuestra amistad Y nos quieren con Varieux de los padres En Canarias y Emmanuel sentimos mucha, mucha alegría Lo mandaba nuestra amistad El gladio con María sentimos muchas, muchasśnievalía Los juegos y las canciones van agrandών Son тобой riously con mejorar la amistad Con derivatives y así que nosissance van agrandando nuestra amistad El Señor es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor es el Padre, Hijo y Espíritu Santo.